¡PQ dazu! Alejandro García la salida espectacular vamos a ver, caída múltiple en la entrada, en la curva atención servicios cantares a curva nos enfocamos nosotros a la cabeza de carrera ¡C tápico! ¡Cómo viene Alejandro García! ¡Cómo viene Alejandro que quiere llevarse la victoria! El de la Olímpica en la segunda posición con el dorsal número 6 Diego Sánchez le sigue a su compañero de equipo Vamos a ver, recta final, ya se ve vencedor, ya se ve victoria de Alejandro García.